Hola niños del mundo, yo soy Samuel Heine y les voy a contar de las ranas. Y las ranas, ahí hay dos, que son muy lindas. La primera rana que les voy a contar es el Darling Rana. La Darling Rana es así de pequeño. Y ellos son de muchos colores. El más tóxico es la rana de Gold. Y esa rana es la más tóxica de todas las ranas. Muy tóxica. Si lo comes, en un segundo te mueres, por ejemplo. Y la rana también se muere. Ellos ganan sus toxinas por las cerditas y las hormigas. Lo comen y ahí tienen más toxinas. Y hay otra rana que es la rana con uñas. La rana con uñas, sus uñas de verdad son de hueso. Ellos rompen su piel y sacan a su hueso. Y cuando no lo necesitan más, lo sacan. Y ese hueco que han hecho se cura. Muy rápido. Y ellos matan a su presa. Si tienen que salir del agua, no salen. Porque si tienen muchas ganas de una presa, tienen que saltar afuera del agua y comer a la presa. Cucaracha o algo así, yo no sé. Y cualquier insecto que encuentre, eso es la rana con uñas. La próxima rana que les voy a contar es la rana... Sí, la rana. ¿Cuál rana es la más pequeñita? Así de pequeño. Que puede entrar en un penny. Así de pequeño. Muy pequeño es. Y... Una moneda chiquitita. Y... Ellos pueden saltar muy lejos. No tan lejos, pero así de lejos. Creo. O más. Más o menos... De... Esta. De esta hoja. Hasta... Esta flor. Creo. La próxima rana es la rana Goliath. La rana Goliath es así de grande. Muy grande. Eso sí. La rana Goliath vive en África. La rana Goliath puede saltar no tan lejos, pero un poquito lejos. Eso es la rana Goliath. Es así de grande como un gato de casa. Esa es la rana Goliath. Y... Y... Tienes la rana Búfalo. La rana Búfalo es así de grande. No así como la rana Goliath, pero así. Ellos... Ellos pueden comer todo lo que encuentren. Hasta ratas. Y saben pelear. Por ejemplo, aquí hay una rana Búfalo y aquí. Hacen así. Hacen así. Y se... Hacen así. Y la próxima rana es la rana que pone bebés en su espalda. Primero sale una mano, otra mano, otra mano. Y otra mano, sale la cabeza, sale el búfalo. Y... Esa fue la última rana que les voy a contar. Y esa rana se parece mucho a una piedra o hoja muerta. Son muy lindas las ranas. Por favor, si encuentran una rana, que lo agarren, no bruscamente. Y que lo pongan en su hábitat natural. Si está muerta, ya no podemos hacer nada. Y... Y hay que ser buenos con los animales. No los traigas a su casa. Samuel Hayden. Besos de mí. Bye.